Sabes que te voy a reventar. Sorpréndeme, si puedes. No te paro como superas mis desafíos. Te enseño a todos mis movimientos. ¿Te hace un cursillo de repaso? ¿Una espada de energía fotogénica? Deja de intentar matarme para que pueda flipar. Te apoyas sobre la pierna derecha. Me he fijado mientras lanzabas mis bombas. Volverás a notarlo cuando te pasta la cara. La gente no suele levantarse después de eso. Sigue así y no te llevarás una buena evaluación como profesor. Me pagan por los resultados y siempre los obtengo. No te han enseñado que copiar está mal. Se acabó la clase, Taskmaster. ¿Por qué me sigues? Una organización me contrató para ver si valía la pena reclutarte. Preferiría masajearle los pies a Jonah Jameson que trabajar para tus clientes. Tú te lo pierdes. Es un sueldo de seis cifras. Algunos merecen ser pobres. ¿Seis cifras? No.